Porque te estamos todos buscando Nona, 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 polola, polola ¿Dónde estás que no te encuentro? ¿Dónde estás mi nona, polola? Estamos todos muy nerviosos Porque no te podemos encontrar La pregunta es muy sencilla Illa, silla, silla None, 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 mamo Y yo te chichón, y yo te chichón Y yo te chichón, y yo te chichón Y yo ya Que tonto sos A veces son más tontos que lo que yo pienso Tratri, escondamos o no Y salgamos de acá Tratri, tratri Me encantó como existe Rafa Hoy estás un poco bivaracho Buenas, derechos Vamos todos derechos Nosotros somos de González Catán Estamos buscando a la nona, polola, la abuela Pero nene, 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 mamo Chimbulán De hecho, así, miren Por allá Miren Uy, miren Todo en esto, por ahí Sí, no, pero lo que pasa es que esa calle es contramana Y está el semáforo en rojo Y no puedo ahora levantarlo Vamos entonces Siga, señor, ¿por qué es prender? Porque está el semáforo en rojo ¿Y por qué? Si fuera como decía, ya tenemos semáforo en rojo ¿Y por qué no podemos pasar en rojo? Porque está en rojo y no podemos pasar Doble, entonces, para allá Bueno, cuando ponga el semáforo en verde Ahí está Ahí está, ahí está Para allá, señor Sí Porque iba y para allá Y era para acá, señor ¿Por ahí derecho? No, derecho acá, señor Ah, no, doble por acá Doble por acá Porque solcito me molesta Doble por acá ¿Qué tiene que ver el sol? Con acá y con la casa de tulpida, pelotito Pero me está vuelve loco, hermano Para acá, chiquito Pero nene, nene, mamo, señor Ah, nene, nene, mamo Usted no, no se va a... No, siga derecho Guarda con él Uhhh No, siga derecho acá, la concha Toh, hermano Por ahí, bolas que le seguí ¿Qué carajo hago? Dirí esto Derecho, la concha, la madre No, no se enoje, señor Pero, no, pero, ¿por qué se enoje, señor? ¿No, hermano? Pero le vamos... No, no, le vamos a... Le vamos a pagar Le vamos... No me golpiste la tienda, la tienda, la tienda, la tienda. Escucheme, falta mucho para llegar. Pero hermano, me tenés que decir dónde viven, me tenés que decir la casa. En Argentina, en Muñez. ¡Echamos en la familia, en la tienda, en la tienda, hermano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Basta, loco! Me tenés podrido, basta. Por favor, bájense. ¡Eh, muñequito! Pero ¿por qué no se puede tocar si yo le voy a tocar nada? Yo le voy a pagar el viaje, usted es una persona. Repágame el viaje, sí, pero no me toqué nada. A mí no me grite que me pongo mal y me agarro el ataque de nervio. ¡Pero cómo va! Me agarro el ataque de nervio. ¡No, va! ¡Para el viaje! ¡Para el viaje! Me agarro el ataque de nervio. Pide, que me agarro el ataquecito de nervio. Pero me agarro el ataque de nervio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ahorita es mi voz ahora. ¡No! Es una bromita para Videomachate, calenté, papá. Hicimos una broma para Videomachate. Lo mataba, ¿eh? La vacancia es como un duque. ¡Ves, todos son dos mierdas! Te vamos a agarro el viaje, papá. Mandale un beso a Marcelo. ¿Qué querés que diga? ¡Qué cuervo! Te mando un beso. Pero anda a cagar con ellos dos. ¡No te loco! ¡No te loco! ¡No te loco! ¡No te loco! ¡No te loco!